Unos grupos que le dicen MSLs, que se hacen pasar como cristianos, pero no son cristianos, le dicen MSLs. Se ponen ropa anchote, se ponen la ropa así grande. Ellos sacan serpientes dentro de la barriga de la gente, sacan macos dentro de la barriga de la gente. Son las gente que sacan ratones y cosas por el ombligo. Esos son los MSLs. Esos trabajan con los demonios que están en el espacio. Son cosas diabólicas. A una mujer embarazada que hacen hechicería a otras mujeres que le amarran la barriga para que no paren. Tú no has visto mujeres embarazadas que tienen dolores pero no pueden parir. Porque es otra mujer que le amarra la barriga. Y la MSLs dice, yo te lo voy a desamarrar. Ellos le suben los dos pies encima y el muchacho no se muere ahí adentro. Los brujos, los brujos, los brujos, cuando los brujos van a hacer remedio a las mujeres que están amarradas, personas cualquiera saben, yo busco una soga cual yo no voy a dar explicación. Y ellos hacen lo que van a hacer y se lo dan a bebé. Y de una vez el muchacho pare porque fue que se lo amarraron para que no pare, para que muera con ti muchacho en su barriga. Todo lo que sale adentro del hombre por sí es una pieza. Tú ves tener quíter, cuando te operan no lo botan, eso se vende, eso es pieza. Toda la pieza que sale dentro del vientre del hombre es una pieza importante en el mundo espiritual para trabajar. ¿Y qué hacen con los quíteres de la gente amada? O con los tumores o con los cánceres. Eso se hace trabajo. ¿Pero qué tipo de trabajo? Eso se prepara. Eso se hace polvo. Eso se le da también una comida para matar. Y con eso también se sana. Y con eso también se manda enfermedad de tumores. Eso no se bota. Los médicos siempre te lo ponen un cosa y dicen que para hacer un estudio. Es mentira. Eso es para venderlo. Es una pieza importante en el mundo espiritual para los brujos, para los satanitas trabajar. Tú no hay que hay personas que de repente se cayeron y dicen que se les devarató eso. Se quedaron inválidos. Eso es mentira. Eso se hace con culebra verde. Le dicen la culebra verde. Le dicen cutnam. Se prepara eso y se hace cual yo no voy a dar explicación. Y cuando ese trabajo explota, ¡pam! Y se parte esa culebra en dos. Así tu espalda se parte. Dios le bendiga, siervos y siervas del Señor, que el Eterno pueda ascender sobre cada uno de ustedes, sobre cada casa. Y a los ángeles que fueron comisionados para este día también estén con ustedes para guardarle y cubrirle. Hoy vamos a hacer una entrevista, una entrevista que sé que iba a ser de bendición. Anteriormente hablamos sobre el mundo invisible y de algunas cosas que estuvo comentando mi hermana Marcia. Y hoy vamos a profundizar, ya que ella me dice que Dios le dio visto válido para hablar sobre esto. Así que póngase en comunión, que yo sé que esto va a ser muy fuerte. Mi hermana Marcia, bienvenida una vez más. Amén. Dios bendiga a cada hermano y a cada creyente. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi pastora Lidia Pérez. Amén. Ah, ahí está. Perdón. Y Dios bendiga a mi pastor Bandela, de una manera especial. Dios bendiga a mi esposo Wilson, Lené François. Amén. Él estaba testificando. Próximamente ustedes estarán viendo el testimonio. Gloria a Dios. Toda la gloria y la honra sea para Dios. Y Dios bendiga a cada uno de estos guerreros que están aquí. Amén. Mi hermano Wilson está ahí detrás de cámara, hermano. Saludo también a mi equipo de trabajo. Bendicimos a los pastores que siempre se conectan también en las entrevistas para poder profundizar. Cielos abiertos para ustedes. Gracias por seguirnos en esta plataforma. Mi hermana Marcia, usted pudo hablar del mundo invisible. ¿Qué es el mundo invisible para las personas nuevas que están viendo esta entrevista? ¿Qué es el mundo invisible y cómo usted llegó a entrar a este mundo? El mundo invisible, yo llegué a entrar porque es un demonio. Un demonio cual es que te pide. El brujo que estaba al lado mío que era que me estaba enseñando. Entonces cuando él abre el portal con una oración satánica y hay un demonio cual es que te recibe. Entonces cuando el demonio, el brujo no está normal. Entonces cuando tú vas a entrar y él te dice, ya tú está lista. Entonces cuando tú le dices que sí, entonces tú pierdes el conocimiento porque viene un demonio y se manifiesta. Bien dicho que cuando los demonios se manifiestan en los cuerpos, la persona no tiene conocimiento de sí misma. Ellos no saben lo que hacen. Amén. Entonces cuando tú te metes al agua, cuando tú despiertas, tú estás en otro mundo. Es un mundo que lo único diferente es que aquí se pone de día y se pone de noche. Pero allá no. Allá no hay noche. Allá hay claridad todo el tiempo. Allá los siete días que yo duré, para aquí en la tierra, por aquellos que me estaban esperando, eran siete días. Pero para allá yo duré siete años. Acuérdate que la palabra de Dios dice que un día para Dios es mil años y mil años es como un día para Dios. Entonces los demonios imitan a Dios. Amén. Entonces los siete días que yo duré, aquel mundo invisible que le dice mundo invisible. Amén. Son siete años. Mi esposo duró tres días, que no fueron tres días, sino fueron tres años. Fue que duró allá abajo. Pero como siete años, Dios. El mundo invisible es más real que este mundo. Amén. Porque si cuando vamos a la palabra del Señor, vemos que dice que cuando nosotros, cuando Dios levante su iglesia, nosotros seremos transformados en un cuerpo incontorritible. Entonces allá es lo que vamos a adorar. Entonces yo me imagino que allá no hay noche. Allá todo es claridad. Me imagino yo. Entonces en el mundo donde yo estaba, que en el mundo invisible, que sí puedo hablar de eso, porque si yo lo viví, allá no hay noche. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así, amada? Allá no pasa los días. Porque la otra vez usted me dijo que usted duró siete días. Siete días. Y ahora usted me está diciendo que fueron siete años. No, porque aquí, siete días. Siete días aquí, pero allá. Acuérdate que hay cosas que hay en nuestra vida. Y si Dios no nos dice ya, háblalo. Yo voy hablándolo mientras Dios me va diciendo. Porque cada testimonio que tú testificas, los demonios van y te hacen guerra. Dios mío. Amén. Entonces tú tienes que testificar cuando Dios te diga, habla. Cuando Dios te dice, habla. Dios te respalda. Dios va contigo. Dios está ahí. Entonces, aunque los demonios van a querer detener, no van a poder porque hay ángeles aquí. Amén. Y los ángeles están peleando. Amén. Entonces, Dios me dijo, quiero que tú me hables y le expliques para que el pueblo abre los ojos y entienda que el mundo invisible es más real que el mundo, que este mundo físico que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero este pueblo ahora, si se pierde, no va a hacer falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios saca personas de diferentes lugares. Amén. Dios saca personas de la prostitución. Él saca personas de la brujería, de la hechicería, gente que eran brujas, gente que eran satanistas. Esta gente, ¿para qué? Para que ellos te edifiquen de la grandeza que el Dios Altísimo ha hecho en su vida. Dice la palabra de Dios. De lo que vivimos, te edificamos. Y de lo que sabemos, hablamos. Por eso era que cuando yo le hacía alguna pregunta, usted como que me... Ajá, ajá. Yo cortaba. Yo te decía, yo corto. Yo estoy cortando. ¿Por qué? Porque cuando Dios no me dice, habla algo, yo no lo hablo. Yo hablo las cosas que Dios me dice, háblame ahí. Entonces, el mundo invisible, allá no se pone de noche. Eso es claridad. Hay sol, hay luna, hay estrellas. ¿Qué hay allá? Mira, hubo una sielva que me llamó. Yo te voy a contestar eso ahora. Y me dijo, sielva, yo tengo temor porque en la iglesia no me reciben. Me sacan para afuera porque yo veo los demonios. Aún yo veo personas y veo cara y yo le hago una pregunta. Porque cuando yo hago preguntas, atrás de cámara, cuando me dicen que fueron, entonces yo me doy cuenta. Y yo le dije a ella, amada, me dijo, yo tengo tres hijas en el mundo invisible. Yo le decía, amada, yo te lo creo. Y lo sé porque el Espíritu Santo, cuando alguien me habla mentira, yo lo sé. El mismo Espíritu Santo, te hace dar el mismo Espíritu Santo, te dice, es mentira. Amén. Entonces cuando ella habló, dije, ¿cómo es el mundo invisible? Si fuiste, me dijo, no se pone de noche. Yo le dije, es verdad. Tú estuviste allá. Porque allá no se pone de noche. El mundo invisible no se pone de noche. Eso le dice, ¿qué pasa? Hay mata navideña que yo veo que lo están poniendo en las iglesias. Digo que el Señor me inquietó de hablar de eso. Se te mete hablando de arbolitos. Sí, el Señor me puso la inquietud de hablar de eso. Y me dijo, yo quiero que tú me hable de eso. Porque mi pueblo se está perdiendo. Mi pueblo nos quiere escuchar. Hay cosas que ellos están haciendo y están poniendo dentro de la iglesia. Le están rindiendo culto a la criatura. Y ellos no se dan cuenta. Amado, mire, el árbol navideño está en el mundo invisible. Ellos lo mandan de forma aquí, ¿para qué? Para confundir la iglesia. Amén. Y ese árbol representa un demonio. Viene y se enconde a través del árbol. Entonces, cuando tú metes ese árbol navideño dentro de tu casa, tú estás metiendo un demonio de alta jerarquía dentro de tu casa. Y por ese solo demonio, hay legiones de demonios. Porque acuérdate, cada demonio comanda principado. Legiones de demonios. Amén. Entonces, allá en el mundo invisible, hay árbol que ellos te dicen, no toca ese. Entonces, ¿qué pasa en el huerto del Edén? Le damos tanta la atención. Pero el árbol, ¿cuál es una carácterítica? ¿Qué tiene hojas? ¿Qué color tiene? No, el árbol tiene hoja normal. Tiene hoja normal. ¿A qué le parece aquí en la tierra? Algo que me llamó la atención, que el árbol tenía hoja verde y hoja seca. Y lo lindo es que la hoja seca no caía. La hoja seca no caía. Y decía, no lo puede tocar. Y tenía unos frutos que yo no le he visto. Daba unos frutos y decía, no toca. Eso sí me llamó la atención. Tú ves cómo está eso aquí. Y esto aquí, como se ve seco, el árbol representaba así. Pero una parte arriba estaba verde la hoja, pero los troncos no. Pero una parte abajo estaban secas. Y tenían frutos. Y decía, eso no se toca. Ahora, cuando tú vas para el mundo invisible, tú te vuelves muchacho demandado. Ahora bien, si tú no usas la astucia que te enseñan los ancestros aquí en la tierra. Cuando te hablo de ancestros, te hablo de mi abuela, de mis abuelas que te dicen, que te explican. Porque tú sabes que yo vengo de una familia que servían eso, parte madre y padre. Porque mi papá bailaba mayor. Mi papá levantaba, levantaba muerto, pues ella bailaba. Amén. Entonces, de las dos partes eran servidores. Entonces, de parte de padres eran 34. De parte de madres eran 34 legiones de demonios, te estoy hablando. Entonces, por eso, la herencia de los demonios. Reclamame a elegirme. Estos demonios se hicieron un solo para que trabajaran conmigo. Amén. Entonces, yo al vivir en ese mundo, allá abajo, lo que yo duré, pero no perdí un conocimiento porque yo me acordaba que mi abuela decía que uno no podía traer lo que ellos te pedían exactamente. Porque veían que tú eras demasiado inteligente. Tú tenías que traer lo contrario de lo que ellos te pedían. Pero allá usted sintió que pasaron los siete años. No. Para mí era algo normal porque yo no dormía. Al estar trabajando, yo tenía muchos clientes. Yo trabajaba día y noche. Ahora, yo no trabajaba ni sábado ni domingo porque yo lo tomaba para beber. Pero yo trabajaba día y noche. Yo casi no dormía. Y más en el mundo, hasta donde el nivel, donde yo llegué del satanismo. Acuérdate que el satanismo es por nivel. Llegué hasta la caseta 20. Amén. Entonces, al llegar a la caseta 20, por todo lo que yo veía y por todo lo que yo practicaba, aún yo llegué a ver joven que se criaron conmigo, cual yo no puedo mencionarlo, hombre, que me lo reservo. Amén. Llegué a verlo, aún a ellos llorando, sin yo poder hacer nada por ellos. No es fácil. Yo tenía una conciencia que me atormentaba. Y yo tenía que parar embriagada por regla y con una botella que tenía todo tipo de animales para yo beber en ella. Esa era la gente que vendía al diablo. Sí. Entonces, yo tenía que vivir todo esto. Yo viví todo esto. Yo vi todo esto. No es fácil yo contártelo que tú viviéndolo. Entonces, al yo venir a testificar eso, para mí, creerlo que no es fácil. Primero, Dios trata conmigo. Dios tiene que tratar profundo, prepararte para mandarte a hablar de eso. ¿Por qué? Porque los demonios no quieren que tú hablas de eso. En el mundo espiritual hay una regla. El día que tú traiciones, ese día tú mueres. Y acuérdate que yo te digo que yo vengo de una banda satánica a donde me quitaron moño entre medio de mi cabeza. Y a foto mío. Bien dicho, yo no tenía que vivir. Pero lo que pasa es que yo estaba muerta en los delitos y pecados. Y yo resucité juntamente con Cristo. Porque los que están en pecado, ellos están muertos en el delito. Pero cuando vienen a Cristo, juntamente resucitan con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, yo resucité. Entonces, ningún satanista, ninguna banda puede tocarme con que Dios no le dé la orden. Primero tienen que pedírselo a Dios. Amén. Esa. Amén. Entonces, el mundo invisible es algo real. El mundo invisible, tú ves muchas cosas. Hay hijos, hay muchachos grandes, jóvenes, y van creciendo normalmente. Usted no llegó a toparse con uno de esos niños, hablar con ellos. Dime, mi niño, ¿de quién tú eres hijo? Cosas como esas conversaciones. Oye, lo que pasa, la gente de allá abajo, todo el mundo tiene sus oficios. Aunque hablamos, pero cuando ellos hablan contigo, ellos te mandan un mandato. Para tú poder quedarte. Ahora, cuando tú te quedas, ya tú no vas a subir. Cuando tú ves, tú no has visto gente que está desaparecido. Es porque ya ellos hicieron lo que dijeron los demonios. Y ya saben, demasiado, no los van a mandar para que no hablen. Se quedan allá abajo. Ahora, si Dios tiene misericordia, y Dios quiere librarlo, Dios puede librarlo y hace que ellos vuelvan a la pareja. Pero ya ellos no los mandan. Porque no es permitido hablar lo que se ve en el mundo invisible. No es permitido aquí hablarlo. ¿Por qué tú crees que te dejaron salir ese personaje? Porque yo hacía cosas al contrario que ellos me mandaban a buscar. Hay niños de hombres que hay aquí en la tierra, personas que yo conocía, que son más mayores que yo, pero personas que somos del mismo lugar. Que yo sé que tienen hijos allá abajo. Porque la mujer que me llevó es un demonio, es una maestresa de alto jerarquía. Y ella me explicaba, mira, tú no conoces a fulano, tú no ves a qué se parece. Ya son satanistas. Ya son personas que trabajan, que vienen de misterio, que su familia dejen a nacional. Y ya sí, pero entonces lo que se ve allá abajo, no se permite hablarlo aquí. Porque cuando tú subes, tú no subes normal. Cuando tú subes, tú subes dispuesto a trabajar, a comer gente, a matar. Entonces tú vienes queriendo, mira, sataná tiene un poder, tiene un conocimiento diabólico. Porque acuérdate que él estaba allá en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pasas, mientras tú estás en la mano de él, tú eres un títere, tú vienes siendo su hijo. Por eso que cuando uno está en la mano de él, uno piensa que él es su papá. Entonces, cuando tú estás allá, ellos te dan, él te da de su conocimiento. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes el evangelio, tú estudias la palabra, incriñas la palabra y a través de las oraciones de la búsqueda, Dios te abre el conocimiento y te da conocimiento, te da sabiduría. Amén. Pero sabiduría que viene de lo alto. Tú no escuchas a personas que están hablando y tú te quedas así atónico. Porque tienen un conocimiento de parte de Dios, porque Dios le habla el entendimiento. Eso lo hace sataná. Porque él es un imitador. Pero entonces, el conocimiento que tú adquieres allá abajo es un conocimiento diabólico, un conocimiento de parte del diablo que Dios lo reprenda para hacer el mal. Como igual tú puedes mandar matar, igual tú puedes sanar. Porque él te da la adopción, para que tú sanes y también cures. Amén. Por eso, cuando tú tienes un ministerio, tienes que saber tu ministerio, que el que lo está utilizando es Dios. Porque Satanás también hace milagro. Mira, hay unos grupos que le dicen MSLs, que se hacen pasar como cristianos. Pero no son cristianos. Le dicen MSLs. Se ponen ropa anchote. Se ponen la ropa así grande. Si tú puedes buscar, busca por cosas de internet y busca, pide, dile MSLs a que tú veas como a esa gente. ¿Cómo son sus mentimentas? Como los demonios lo usan para allá abajo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de confundir la humanidad. Y ellos le hacen creer a la humanidad, que ellos le están sirviendo a Dios. Los MSLs hacen milagro. Los MSLs le llevan gente enfermo. Y ellos comienzan a un solo, se ponen ropa. Y comienzan a dar vueltas y comienzan a adorar en adoraciones cristianas. Por eso no son todas las adoraciones que tú escuchas, es adorando a Dios. Y ellos comienzan y dicen que van a bajar el Espíritu Santo sobre ellos. Escucha el engaño. Y el Espíritu Santo nada más tiene derecho de bajar sobre de un solo. Y ellos aún, tú ves que salen, ellos sacan serpientes dentro de la barriga de la gente. Sacan macos dentro de la barriga de la gente. Son las gente que sacan ratones y cosas por el ombligo. Sí, esos son los MSLs. Esos trabajan con los demonios que están en el espacio. Pero yo estaba confundido también, amada, con ese asunto. No, esos son MSLs. Porque parecen cristianos y predican muy bien. No, no son cristianos. Ellos trabajan con Satanás. ¿Qué dice Segunda de Corintios? Dice que Satanás va a... A disfrazar su ministerio. A disfrazar su ministerio como ángel de luz. Pero en verdad, amén, ahí está encondido el diablo. Ahí no es Dios. No todo lo que brille es oro. ¿Y cómo usted me verifica o cómo tú me certificas que ellos trabajan con el diablo? ¿Usted lo llegó a ver a ellos haciendo pactos directamente con el diablo? MSLs. Sí. Lo MSLs. Yo te voy a decir algo. Lo MSLs. Yo llevé una sierva. Le dije, mira. Ah, mira. Que el esposo mío le va a enseñar. Ah, 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 ah. Ahora, después de cámara. Tú le enseñas. Mira. Lo MSLs. Escucha con... Esto con atención. Le di a la sierva. Yo le estaba explicando a la sierva. Porque a ella le gustaba ir. A ver. Lo decía. Pero yo siento algo raro. Yo le dije a ella, ven. Que te voy a enseñar. Y tú me dices si es yo mismo. Y la llevé una iglesia de esos que hay a Jenny Way. Y me senté. El F de una vez se puso. Supo. ¿Por qué? Porque los demonios saben y conocen. Cuando tú trabajabas con ellos. Para ellos yo soy una traicionera. Porque lo traicioné. Entonces cuando tú llegas. Y él se puso raro. Y dice la hermana. ¿Por qué ellos te están mirando como medio raro? Y como medio... Porque el diablo me mira como una traicionera. Porque Satanás que Dios reprenda. Me anda buscando en carta blanca. Y a ti también. Y también a mi esposo. Tú lo sabías. ¿Por qué? Porque estamos sacando. Lo estamos denudando. Y a él no le gusta que lo denuden. Y yo la llevé. Y le dije. Chequean lo que ellos van a hacer. Son cosas diabólicas. A una mujer embarazada. Que hacen hechicería. A otras mujeres que le amarran la barriga. Para que no paren. Tú no has visto mujeres embarazadas. Que tienen dolores. Pero no pueden parir. Porque es otra mujer que le amarra la barriga. Y lo amécelés. Dice. Yo te lo voy a desamarrar. Ellos le suben los dos pies encima. Y el muchacho no se muere ahí adentro. Porque son cosas diabólicas. Que ellos hacen. ¿Qué pasa? Los brujos. Trabajan con los pies. Poniendo los pies. Son ellos también. Ajá. Los brujos. Los brujos. Los brujos. Cuando los brujos van a hacer remedio. A las mujeres que están amarradas. Personas cualquiera. Sabes. Yo busco una soga. A cual yo no voy a dar explicación. Y ellos hacen lo que van a hacer. Y se lo dan a bebé. Y de una vez el muchacho pare. Porque fue que se lo amarraron. Para que no pare. Para que muera. Con ti muchacho en su barriga. El mundo espiritual es más real. ¿Por qué tú piensas que Dios dijo. Que Dios dijo. Me dolió en el corazón. Y se arrepintió Dios. Haber creado al hombre. ¿Por qué Dios se arrepintió? Porque el pensamiento. Y el corazón del hombre. Es continuamente al mal. El hombre le gusta más el mal. Que el bien. Bueno. El sataná le da el conocimiento al hombre. Porque el hombre por sí quiere saber. Y el hombre hace el mal. Y satanás se goza. Tengo una pregunta muy inquietante. Acá en la República Dominicana. Y en diferentes partes del mundo. Existen calles. Existen números de casas. Y el nombre también de la calle. Allá en ese mundo invisible que usted pudo entrar. Habían calles con nombres. Habían casas con números. ¿Qué casa le dieron a usted? ¿Dónde usted dormía? ¿Qué usted hacía en ese lugar? Mira. Yo llegué a la caseta número 20. Me dieron la casa número 2. ¿Había casas? Sí. La casa número 2. Hay carreteras. Hay de todo. Todo lo que tú ves que este mundo tiene. Lo hay allá abajo. Todo lo que tú ves. Hay allá abajo. Lo único. Que hay más modernos. Tú ves ropa moderna. ¿Qué mandan? ¿Varon de dónde salen? Del mundo invisible. Hay modistas. Ahora. Tú hablabas con mi esposa. Y le preguntabas. ¿Hay policías? Hay generales. Es verdad que yo me gozaba porque tú eres muy curioso. Y me gusta la persona curiosa así. Sí. Porque entonces. Escúchame bien. Los generales. Los policías que hay son los mismos diablos. Aquí en la tierra. En el ejército de Dios. En el mundo espiritual. Así con el nivel que tú ves queriendo en Dios. Va subiendo de nivel. ¿Cuál es el rango que tú eres? En el mundo espiritual. Los demonios no te ven. Es así como un simple siervo. No. Tú vienes siendo un coronel. Entonces ellos quieren bajarte tu rango. A menos de tú subir. Porque dicen. Ese hombre ya hay que detenerlo. Porque él está sacando demasiada información a la luz. Y a ellos no le conviene que esas informaciones salen. Cuando tú te pones. La ropa en el mundo espiritual. Te ven vestido. De jefe. De coronel. Y la tu ropa. Replandece. Los demonios. No te puede acercar. Si Dios. No lo permite. Ellos tienen que pedirle permiso. A Dios. Ahora bien. Un cristiano. Descarriado. Escucha bien lo descarriado. Es importante para Satanás. Explíqueme esa parte. Usted me tiró esa cacarita el otro día. Escucha lo que pasa. Y me dio como un poquito de miedo. Escucha lo que pasa. El cristiano. Cuando estaba en la mano de Dios. Y era un hombre que oraba. Y hacía la guerra. Que cuando. El cristiano ora. Y clama a Dios. ¿Qué pasa? Los satanistas. Los demonios. No pueden subir. Si cerca de tu casa. Hay un cementerio. Y me entierran una gente ahí. Y me toca la vieja Marcia. Soy libre. Tenía que ir a levantarlo. Y tú estás orando. Yo no puedo. Yo pierdo esa arma. Entonces por ti se muere de verdad. Si asfixia ahí. Entonces. ¿Qué pasa? Te van a tirar. Para que tú te descarree. Entonces. Cuando tú te descarrea. El diablo sube para arriba de una vez. A pedir legado. Para matarte. Lo que quiere es matarte. No te quiere vivir. Descarriado. Que me esté escuchando. El diablo. Lo que quiere es matarte. Porque la mano de él. Era una pieza importante. Porque hay trabajo. ¿Qué tú vas a hacer? Tú le sirves más. Que cualquier impío de ese. Que nunca se ha convertido. Porque tiene más conocimiento. O sea. Una persona que se descarrió. Para el diablo. Es más importante. Que uno que nunca fue cristiano. Por eso le tira tanto a los cristianos. Sí. Porque tiene más conocimiento. Y sabe cómo va a trabajar. Entonces. Pues los cristianos. Tienen que utilizar esto. Para poder mandarlo. Porque. Ese espíritu. Va a venir con la palabra. Contigo. Y va a venir. En forma como. Si fuera cristiano. Es importante. Y tiene un poder. En el mundo. Tela tiniebla. En la mano de satana. Como tú no te imaginas. Pero yo he escuchado a algunas personas. Que dicen que eran pastores. De joveniles. Que pertenecían a un pastorado. Que eran pastores. Cuando están descarriados. Su vida corre peligro. Por eso aquí. Si usted falló. No te descarree. Humíllate. Confiesa tu pecado. Y apártate. Y levántate. Que tú puedes. Pero no vaya al mundo. Porque el diablo. No está esperando que tú vayas al mundo. El diablo. Mira. Si tú caes. Y tú te levantas. Él se enoja. Porque el propósito de él. No es que tú te levantes. Por eso él va a levantar gente. Que te acusen. Es para que tú no te descarree. Para matarte. Porque es lo que quiere. Es lo que quiere. Que tú te descarree. Porque en el evangelio. Tú no le convienes. Y él no te va a matar. Siendo cristiano. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy cristiano hoy. Que Dios me guarde. Y que yo agarro de cristiano. Y me meto a brujo. ¿Qué usted cree que pasa ahí? ¿Qué satanás hace conmigo? No. Te asca. Porque tú eres una pieza importante en su mano. Tú sabes cómo pelear en los dos mundos. Ay, santo Dios. Tú sabes pelear en los dos mundos. Es igual lo que ya salieron de la mano de satanás. Tenemos que tratar de no volver a caer. No de carriar, no varón. No volver. Porque no nos va a dar chance. No nos va a dar chance. Por eso es que el enemigo persigue lo que saque. El mismo Dios que tiene que sacarlo. El mismo Dios que tiene ya que agarrarlo. Porque le da por donde quiera. Le hace guerra por donde quiera. Yo conocí uno. Él era brujo. Él montaba petroces. Y él cuando se convirtió le daba palo. Quemaba al altar y de todo. Y después se descarrió. Y cuando se fue a montar. Que se montó un demonio. Y dijo. Ah, pero mira. Después de tanta guerra que tú no hiciste. Ahora de que viene a buscar a nosotros. Sí. Le dieron una pelá. Al final terminó muriendo de un infarto. Sí, porque que ellos no lo van a dejar. Porque ya. Hay un legado. En el mundo espiritual. Y ese legado. Es que muchos tienen. Muchos tienen que reconocer. Amén. Es igual que las brujas. Las brujas no son cualquiera cosa. Acuérdate que. Yo detinguí aquí. Cuáles son las brujas. Y cuáles son las mambosas. Las brujas son las que chupan muchachos. Hay brujas jóvenes. Porque sí. Porque la mamá le enseñó a volar. Desde chiquito. Pero hay brujas jóvenes. Es porque caminan en casa de brujos. Y tienen un demonio que le dicen. Que Dios reprenda. Hay brujas que cuando te van a hacer brujas. Te dan una escoba. Y te dan un huevo y una oración. Y te dicen. Resístelo al lado del mal. Y tú sales volando. Pero ahora ya no lo hacen así. O te dan un palo. Un palo de bucá. ¿Qué es bucá? Que le dicen. Bucá un palo de fuego. Bucá es un hierro que tú plantas preparado. Que la barra. Ajá. Y tú pones esto. Y tú le metes fuego. A donde los demonios vienen y bailan. Y tú resistes eso. Y tú sales volando. Tú vuelas. De los dos meses para adelante. Tú vienes sabiendo que tú estás volando. Pero hay gente que sueña como que está volando. Y está volando. En realidad está volando. Sí. Ahí ya los dos meses para adelante. Ya comienzan a saber que de verdad ya es bruja. Dios amado. Pero todo esto. Es real amado. Aquí no es un cuento. Aquí no vinimos a inventar. Aquí vinimos a hablar de la verdad. Líbreme Jehová. Hablar de algo que yo no he vivido. Líbreme Dios. Hablar de algo que yo no sé. Yo le pregunté algo y tú no me lo respondió. Me lo pasó por algo. Sí. Ah. Yo le dije que si allá se dormía en ese lugar. Allá no se... Yo tenía una cama. Como eso. ¿Cama? ¿A dónde? En el mundo invisible. No, allá no hay cama. Allá no te da sueño ni nada de eso. ¿Cómo que no te da sueño? No. Es que allá no hay noche. Pero esto duró siete años sin dormir ahí abajo. Sí. Allá abajo siete días son siete años. Aquí arriba son siete días. Allá no se duerme. Allá los demonios no duermen. La gente que te haya llamado no duerme. Eso no existe. Los demonios no duermen. No. Los demonios en realidad lo que comen es gente. ¿Tú ves los 24 de diciembre? ¿Cómo que comen gente a madre? Sí, es gente que comen. ¿Tú ves los 24 de diciembre? Cuando yo hacía brillé. O mi abuela hacía brillé. En aquel tiempo. Los demonios los 24 de diciembre decían no. Ese día no toque ni 24 ni 25. Los demonios tenían que irse todito a reunirse. ¿Cuáles son las gente que se van a llevar para el 25? Los pleitos. Mira, tú demonio, tú vas a hacer esto así. Por nombre de Dios. No le decían demonio. Porque eran santos. Pero mentira, el único santo es Dios. Amén. Le decía, tú vas a ir a tal lugar. Te toca a tal lugar. Mira, a tal familia. A esa familia se le va a quitar dos así, así. Mira, te me va a llevar esa familia entero. Eso es cognitado y todo. Eso no es así a lo loco. Sí, ese cognitado. Ya estaba la lista. Ya estaba la lista. Y cuando está en la lista, es porque ya Dios le ha dado llamado. Y dice, mira, no obedeció. Dice, mira, ya a ese le falta tres. Porque la misericordia de Dios ya se le está quitando. Ya Dios lo está llamando. Mira, ese está en mi lista. Mira, ya está en mi lista. Ya para ese año hay que llevárnoslo. Entonces, ellos mandan cada demonio a cada lugar. Para el 25, porque ellos no comen. Entonces, los 24 de diciembre, la gente en verdad no come. Ellos hacen gaspiais. En mi lengua le dicen, come igual que los demonios. Los demonios no comen comida, ¿verdad? Los demonios lo que comen es gente. Se alimentan de sangre. Eso es lo que hacen los demonios. Los demonios le hacen creer a la humanidad. Le tapa su mente. Le engaña. Porque por sí la humanidad tiene fe. Nacieron con fe. Hay otro. Entonces, el enemigo utiliza esa fe para ello. Entonces, en ese listado, en esa reunión que hay, podríamos decir, ¿cuántos demonios son los que se reúnen? ¿Son muchos? ¿Un millón? No, son muchos. Miles y comienzan a hablar. Sí, hablan. Pero, ¿cuál es el que está ahí? Ahora, los demonios tienen capucha. Los hombres, todos tienen, están encapuchados. Con abrigo negro. Yo pude ver una reunión en el espíritu o algo así. Todo encapuchado. Yo vi una reunión que estaban hablando. Ciertas cosas. Todo encapuchado, ¿eh? Y cuando yo lo vi, me enfocaron todo de ahí. Y una mesa grande y todos se reúnen. Y están encapuchados. En esa reunión, tú no puedes estar. Si tú no eres del último nivel. Yo no podía estar. Todo encapuchado, reuniendo. Mira, tú vas para tal lugar. Tú vas ahí. Tú aquí, en este barrio, tú vas ahí en tal lugar, tal lugar, tal lugar. Mira, en tal carretera. Te voy a decir, de noche, tarde. Tú ves que el chofer ha visto eso. Como de la dos. De la una y pico a la dos. Cuando tú ves en la carretera. Tú no ves una nube blanca como en forma de un humo. ¿Qué pasa? Me ha pasado. Como una neblina. Esa es una neblina. Eso demonio. Pasa así. Y si tú te pones a mirar en el espejo, tú haces accidente. Te numblas eso de una vez y los ojos tienen. En Quique ya pasa mucho eso. Sí. En un lago de pesquisa. Ese pasa es accidente para matar. Desde que tú lo veas, tienes que reprender. A esa hora. Demonio que sale. Entonces dice, mira, tú a esta tal carretera. Tal esto. Este año necesitamos tantas personas. Y esas tantas personas tienen que llegar allá. Ese colitado. Llega allá. ¿Qué pasa si ellos no llevan a todas esas personas que ellos pidieron? Hay problemas. Los ponen en castigo. Los mismos demonios ponen los mismos demonios en castigo. Los mismos demonios los ponen en castigo. Ahora bien, yo no los veía como demonios. Para mí en ese tiempo era algo normal. Porque eran mujeres bonitas. Eran hombres buenimosos. No eran gente feo ni con cacho. Porque si yo lo había visto con cacho, yo cojo miedo y salgo corriendo. No. Eran gente bonito o hermoso. Mujeres lindas. Por eso hay hombres que tienen hijos allá abajo. Porque es que ellos se ven viviendo con mujeres lindas. Hay sueños que tú te tienes que tan real que se hace, que se manifiesta. Y cuando tú te despiertes, tú no te hayas mojado. Ellos te dejan mojado para que tú veas que tú tuviste relación. Les pregunté algo, porque tú me estás dejando un poquito anodadado. ¿Cuál? ¿Cuál es el jefe, el que está como líder comandando esas reuniones que hay ahí? Porque todo el mundo está con capucha. Tiene que haber un líder. Mira, ahí hay un líder, pero yo no era para verlo. Y siempre el líder va a ser UCF. Pero yo nunca lo vi, porque no estaba de último nivel. En esa reunión ellos se encierran. Hace una reunión grande. Entonces la reunión mía era más pequeña. Y estaban los que eran gobernadores conmigo. Ya del último rango estaban ahí. Habían brujos de último nivel. Hubieron personas. Mira, hay muchachitos jóvenes que tú ves y tú no crees que son satanistas y son satanistas. Pero todavía los gobernadores manejan un... ¿Cuántas legiones usted manejaba? Usted como satanista. Yo tenía 34 de parte de madre. Legiones. 34 de parte de padre. Legiones. Métele el ápil. 68 legiones. 34 y 34. Y cada demonio tenía su vestido. Pero vieron que no llegaron a tener todo. Pero yo tenía 121, 20 mentas de demonios. Y yo, para sentarme a trabajar, yo tenía un vestido con 7 colores. Representado 21 legiones de demonios. Para sentarme a trabajar. Y usted mandaba esas legiones a cada rato. Los trabajos que yo hacía. Hay trabajos, salen a las 12 rayando del día. A las 12 de la noche rayando. Estamos hablando del día. Del día siguiente. En el horario de comida. Sí, por eso que yo oro. A las 12. Porque yo sé... Pero la mayoría de brujos dicen que a las 12 de la noche y por ahí. A las 12 de la noche, a las 12 del día se trabaja. Porque en el día se trabaja. Pregunta a todos los brujos. Dios mío. A las 12 del día rayando y a las 12 de la noche. Se manda la enviación para llegar ya a mí. Porque los cristianos van ahora a las 3. Van a comer así. Señor, mira los hogares. Mira las cosas. Entonces a las 12 rayando. Entonces la oración no deja que suba los trabajos. A las 12. Cuando vienen ahora ya su trabajo está haciendo efecto ahí adentro. A las 12 del día y a las 12 de la noche. Se mandan enviaciones. El cristiano de verdad siente reflejo de una vez. Y se empanta. Dice, hay algo no normal. Pero este está loco. No es que está loco. Tiene el espíritu. Tengo una curiosidad en ese aspecto. ¿Por qué les gusta enviar trabajo en esos horarios 12 y 12? ¿Por qué? ¿Es que se abre un portal en esos horarios? En esos horarios. A las 12. Se abre todos los portales espirituales. A las 12 del día. Todos los portales se abren. Y a las 12 de la noche. Entonces por eso es que se manda a los trabajos para que llegue directamente para allá. Y con fuerza, varón. Los demonios no están relajando. Mira, los demonios no relajan de ser el diablo. Por eso aquí no se puede relajarse el cristiano. Aquí está, sí, porque no. Cuando un cristiano está jugando a las dos aguas y los demonios lo están utilizando dentro de la iglesia, es porque les sirve más dentro de la iglesia que allí. Ahora, inmediatamente que sale, ellos lo van a matar de una vez. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que tú traicionaste a Dios. Y ellos no es fácil que te van a dar cualquiera cosa porque saben que tú lo vas a traicionar. ¿Qué tú crees? Judas no quiso traicionar a Dios. Judas, dice la palabra que el diablo se metió dentro de Judas. Y Judas vendió a Dios. ¿Y qué pasó con eso? Dice que ya Dios, ya había perdonado a Judas. Si Judas se humilla y pide perdón, Judas no muere. Lo que pasa es que Satanás no le dio oportunidad y después que entró comenzó a atormentarlo. Se fue, le dejó la conciencia y él cogió solo por ahí. Ahí fue que comenzó el demonio de Aucás. Mátate para que su vida se perdiera. Porque si ellos, si ellos mismos lo matan, Dinahuda confiesa ahí, Señor, perdóname, y Dios lo perdona. Él se arrepintió, dice que llevó las monedas y se... Ajá, porque se fue atormentado, pero ¿cómo yo pude? Yo me imagino a Judas diciendo, pero ¿cómo? Yo pude, hubo un descuido en él. Porque dice que Satanás se le metió, así dice la Biblia. Satanás se le metió a Judas. Entonces, Satanás llevó a Judas al suicido. Para que él mismo se pusiera la soga, porque la palabra dice que ningún suicido va a entrar para el reino de los cielos. Hizo que se quitara la vida para que no se salvara. Entonces, esos portales, amada, que se abren, ¿cómo los satanistas lo veían en el mundo espiritual? ¿Lo veían normal o había un rastro específico? Sí, todos satanistas de grandes brujos que, verdad, tienen visiones. Yo quiero que tú sepas algo. Lo que venimos de este mundo, la visión no nos fue quitada. Si no que lo teníamos y Satanás lo estaba utilizando para ello. Hay cosas que yo veo, lo que pasa es que ya Dios me dio dominio propio. Yo sé cómo manejar todo e ir a la presencia de Dios. Amén. Pero, oye, todos brujos tienen visión. Ellos tienen los ojos abiertos. De inmediatamente que esos portales se abren, hay un regual. Dicen, Gad Makaya. Eso te activa de una vez que Dios reprenda. Y los portales ya están abiertos. Ya tú estás atento. Ya tú lo enfateas, todo. Tú sabes por dónde va todo lo trabajo. Tú sabes cuándo llega y cuándo no llega. Sí. Ahora, cuando la persona está orando y el trabajo se devuelve para atrás. Dicen, hay un problema porque los vuelos no se apagan. Pa, pa, pa. Todo. Y ya eso marca peligro. Porque el altar te puede coger fuego. Entonces, un cristiano puede hacer que un altar coja fuego. Se encende, se rompa. Ve acá, mire, cuando el cristiano está orando en Haití. En Haití, ¿tú ves cuándo están orando? En Haitiano ellos dicen, les son de jesipiú. Cuando dicen les son de jesipiú, ¿qué es lo que tú piensas que están tirando? Es candela así para el altar. Cuando tú dices que la sangre de Cristo tiene poder, ahora se quema todo el altar. El altar está cogiendo candela. Es tú que no lo ves. Pero donde te he trabajado, cogió candela. Una vez mi altar cogió candela dos veces. Santo Dios. El hermano mío, el que murió, que ahora cumplió un año muerto. Jovan estaba durmiendo ahí. Y yo estaba yo acostada. Y yo escuché a él diciendo, entre sueños. Candela, candela, candela. Y yo dije, ve acá, ¿pero qué es lo que le pasa a Jovan? Y cuando yo me despierta, el altar cogiendo candela, porque yo tenía un nombre de una persona ahí. Y es que era cristiano. Ay, santo Dios. Entonces cuando tú ves eso, hay que sacar eso de una vez, debaratar el trabajo de una vez, porque se te quema todo. Si yo como cristiano voy donde un brujo, y digo en el nombre de Jesús tu altar bajo el candela, ¿se mete en problemas el brujo? Si Dios te mandó, si tú eres un cristiano verdadero y Dios te mandó. Si Dios te mandó, tú puedes ir. Claro, no es que él no se va a quedar. Los demonios le avisan de una vez, vete de ahí. Porque hay algo que nosotros hacemos. Nosotros ministramos, no solamente a la persona. También a los brujos. Ya cuando hay altares de brujería, nosotros mandamos rafagazos para allá. No, entonces cuando ustedes... Para debaratar el trabajo. Cuando mandan, sí, es verdad, se debaratan. Las botellas se rompen. Aquí nosotros vinculamos, escuche esto, nosotros estamos ministrando liberación y vinculamos a través del espíritu demoníaco que estaba en el cuerpo de la persona a la bruja que estaba haciendo brujería. Y resulta que la bruja era mamá del mismo muchacho y era esa misma que le está haciendo la brujería. Sí. Entonces cuando uno mandó a ponerla ciega, solda y mudo, resulta que al otro día la sacaron mala para el hospital. Sí, porque era su propia madre. Su propia madre. Sí, sí. Pero él la iba a matar. Yo le dije, no, no, ey. Más de los ajenas que le dieran oportunidad. Ajá, no, porque tú estás declarando. Y cuando el cristiano declara en el mundo espiritual, se está haciendo manifiesto. Por eso es que el diablo no quiere que tú y yo oremos ni que declaremos. Es peligroso, hermano. Porque cuando tú declaras con tu boca, eso se está desbaratando. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, hay trabajos que se están deshaciendo. Y por eso es que el diablo, cuando hay un enfermo, uno está en demonio, no quiere que se lo traiga a ningún cristiano. No quiere que si un niño o una niña está enfermo, que lo llevan por una iglesia. Los demonios no quieren que nada de eso se esté haciendo de cubierta, porque a él no le conviene. Porque las almas abren los ojos y entienden, dicen, no, yo no voy a servir esto. ¿Usted en algún momento llegó a mandar a una de las 68 legiones que usted tenía a desbaratar una iglesia? No, pero míreme, no nadamos a una iglesia. Yo creo que yo invoqué todos los demonios que yo tenía atrás de ese varón que el pastor quería matar y no se pudo varón. Ese varón se puso más gordo y más bonito. No nadamos a una iglesia, atrás de un varón. Porque este pastor daba muchos cuartos. Y yo mandé todos los demonios y nada. Es que un hijo de Dios no se puede tocar. Un hijo de Dios los demonios no los pueden tocar. ¿Qué pasaba con los demonios? ¿Se devolvían o salían muertos? ¿Murió un demonio o lo encarcelaron? ¿Qué pasaba con ese demonio? Cuando no hacían su trabajo, yo lo ponía en castigo. ¿Cómo hacían castigo? Sí, en castigo. ¿Usted podía castigar demonios? Sí, mira, yo lo mandaba. Déjame este trabajo porque ellos están ahí para eso, porque ellos me estaban utilizando para eso. Ellos me decían, caballo, Dios reprenda, yo soy una princesa, no soy caballo, yo soy Marcia Lorenzo, una princesa de Cristo. Pero en ese mundo eres el nombre. Entonces, yo tenía el derecho de mandarlo a ellos. Por eso los que estaban ahí, yo trabajaba y yo les mandaba. Y si no me hacían raro, los ponían en castigo. ¿Pero qué tipo de castigo usted le hace? ¿Le daba una pela? Mira. ¿Le ponía una pela arriba? Mira, tú agarraba hoja de guandule, tres hojas de guandule, lo ponía boca abajo, le amarraba una cita, ponía un jarro de agua y lo ponía boca abajo y le daba, y le daba, le daba golpe, le daba golpe, lo ponía boca abajo. Y dice, tú no vas a salir, no te voy a dar comida, no te voy a dar lo que tú quieres, no te voy a dar esto. Entonces, ¿los demonios sentían esos huetazos? Bueno, para mí, para mí, yo digo para mí, ahora bien, yo digo que el diablo lo que hace es que engaña a uno. En ese tiempo yo estaba yo engañada, para mí yo lo ponía en castigo, pero en verdad quien ellos tenían en castigo era mí. Pero para mí en ese tiempo, para mí era algo real, para mí yo lo ponía yo en castigo, pero ahora yo entiendo que el diablo, ¿quién puede con el diablo? No solamente Dios. Dice que ni el ángel pudo decir palabras maldicientes contra él. Nosotros como cristianos no podemos estar diciendo, Dios, cúbreme y nos cubrimos todos. Dice, diablo sucio. Búscanos si es bíblico. Dice que no podemos decir palabras de soneta contra él, sino repréndole en el nombre de Jesús. Tú, cuando tú dices esta palabra, tú abres un legado espiritual, porque él va a decir Señor, ya mira, me ofendió. ¿Qué dice la palabra? De cierto hostigo amé a tu propio enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Tu hermano, no. ¿Quién es tu enemigo? Yo ministré a una persona, es Satanás. Yo ministré a una persona que ella maldijo a Satanás. Dijo, yo te odio por todo el daño que me ha hecho. Y cuando dijo eso, inmediatamente terminó el demonio. Te estoy hablando de una mujer cristiana. Sí. Porque hay que no. Es que Satanás va a hacer su trabajo. Sí, porque bíblicamente, bíblicamente no se puede, bíblicamente. Dice Moisés. Nosotros no somos más que Moisés. Porque Moisés, Dios le dio el poder, le dijo, dale a la vara que el mar rojo va a abrir. Vamos a darle a la vara a ver si el mar rojo abre. Sí, Dios, ábrelo. Y abrió. Y dice que Moisés, no, perdón, dice que el ángel. Óyeme, el ángel no se atrevió, el ángel Graviel, que pelea por nosotros, no se atrevió decir que palabra maldiciente. Miguel. Ajá, ajá, ajá. No se atrevió decir palabra maldiciente. Tú ves que los diablos son engañosos, que Dios los reprenda. Porque hay demonios que se llaman de que Miguel, San Santiago, que Dios reprende en el nombre de Jesús. Que nosotros como seres irracionales nos corrompemos, diciendo todo tipo de palabras, las cuales no entendemos. Pero el ángel Miguel no se atrevió a proferir palabra de juicio ni de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amén. Eso es algo fuerte. Sí. Porque nosotros muchas veces comenzamos a cantar incluso algunos coros, y lo tenemos pisado y pisado y pisado. No, yo no canto esos coros. Y hubo uno que cantó, dije, no, el diablo está diciendo que me va a matar en el nombre de Jesús. Y los evangelistas lo terminaron recogiendo por ahí malos, chocó. Sí, porque es que, óyeme, bíblicamente, es que no se... Es que, escúchame bien, nadie tiene al diablo pisado. El único que puede decir que tiene a Satanás pisado se llama Jesús de Nazaret y pues nadie más. Mira, los niños, amados, mira, yo cargaba a los niños, los niños. En el mundo espiritual es un legado prohibir a las mujeres que paren muchachos. Si el muchacho no es consagrado, porque el muchacho es para hacer sacrificio. El sexo del muchacho tiene algo muy importante para hacer en el mundo espiritual. Y con el sexo se hacía trabajo. Hay negocio... ¿Con el cerebro? Sí, el cerebro. Mira, hay negocio de discoteca. Tú no hay que siembrar una negra de cerebro. Pelea. Se prepara con eso. Hay trabajo que tú vas a hacer para llamar a mucha gente. Tú necesitas eso. Eso es una pieza importante en el mundo espiritual para los brujos, para los brujos trabajan. Niños, abortos. Los diablos provocaban abortos para poder comprar. Para que se puede vender. Cuando tú ves muchos niños, recién nací, dije en el hospital muriendo, no los... Óyeme, en el hospital no los botan. Eso se hace negocio. Porque hay trabajo que se hace con eso en el mundo espiritual. Pero mire, todo lo que sale adentro del hombre por sí es una pieza. Tú ves en el quíter. Cuando te operan, no lo botan. Eso se vende. ¿Cómo hace? Sí. Eso es pieza. Toda la pieza que sale dentro del vientre del hombre es una pieza importante en el mundo espiritual para trabajar. ¿Y qué hacen con los quíteres de la gente, amada? O con los tumores, o con los cánceres. Eso se hace trabajo. ¿Pero qué tipo de trabajo? Eso se prepara. Eso se hace polvo. Eso se le da también una comida para matar. Y con eso también se sana. Y con eso también se manda enfermedad de tumores. Eso no se bota. Los médicos siempre te lo ponen un cosa de que pasa un estudio. Es mentira. Eso es para venderlo. Es una pieza importante en el mundo espiritual para los brujos, para los satanitas trabajar. Tú no hay que hay personas que de repente se cayeron y digan que se les devarató eso. Se quedaron inválidos. Eso es mentira. Eso se hace con culebra verde. Le dicen la culebra verde. Le dicen cutnam. Se prepara eso y se hace cual yo no voy a dar explicación. Y cuando ese trabajo explota, ¡pam! Y se parte esa culebra en dos. Así tu espalda se parte. Hay gente que de repente pierden la ciegueza y otra gente que le hace una brujería. Va a buscar un pez del mal cual yo no voy a decir. Preparan el trabajo y le explotan los dos ojos. Dice, así explotan los dos ojos de fulano de tal y tú pierdes la vista. Entonces, cuando nosotros estamos orando por personas enfermas, en realidad lo que estamos orando es para desbaratar brujería que tiene la gente. Amén. Gente que no nacieron siendo ciegos. Entonces, tú puedes, podríamos decir que es un pleito de poder contra poder. Sí, poder contra poder. La gente que está enfermo, un pleito. Y cuando tú lo sanas, van a tirar atrás de ti. ¿Cómo? Cuando Dios te utiliza así. La gente que lo hizo, claro que sí. Entonces, cuando la gente está libre también, vienen detrás de ti. Sí, porque dice, oh, y cuando tú estás orando por esa gente, hay un satanita cerca diciendo, yo voy a ver si es verdad, si ese varón es cristiano es verdad, si es verdad que lo va a poder sanar. Cuando tú lo sanas, ellos te van a atacar. Cuando Dios te utiliza para sanarlo. Por eso hay hogares que tú vas a orar antes de ir, tienes que pedirle permiso a Dios. Tienes que orar. Hay hogares que están en demonio y antes de ir Dios tiene que mandarte. Hay un hogar, antes de contestar la llamada. Y responde, yo oré primero. Entonces, para Dios decirte, vete. Porque hay pleito que tú no puedes meterte así. Una cosa que te lo trae y otra cosa que tú vayas. Cuando te lo trae, tú puedes orar. Pero que tú vayas así sin Dios mandarte, no. Porque dice que le traían todos los enfermos a Dios. Te lo pueden traer. Es bíblico. Lo que tú no puedes, levántate. Ah, no, yo voy ahí porque soy cristiano. Sin Dios mandarte, no. Esa es desobediencia. Y si cometiste el error de desobedecer sin que Dios te mandara, los demonios van a hacer papitas contigo. Te van a comer como fritura. Sí, porque la obediencia es algo muy importante en el mundo espiritual. El que no obedece, lamentablemente está mal. Donde quiera un diablo te puede hacer pasar vergüenza. Tiene que andar bajo de obediencia. Dios mío. La obediencia es algo. Una palabra pequeña, pero tiene gran peso. Obediencia. Tiene que andar bajo de obediencia y bajo de cobertura. Entonces, esta gente que tiene la columna de viaje, que aparece en columna de viaje, que tiene brazos rotos. No, a ver, no. Esos son brujerías. Yo le voy a preguntar algo que yo sé que usted me va a identificar. Cuando yo tuve el accidente, tú sabes que yo tuve un accidente. ¿Yo tuve un accidente? Yo me rompí esta pierna, el brazo derecho. La que ya no recibe esta cicatriz que tengo acá. Ah, sí, veo aquí. Yo tenía perforación en el vaso, intestinos, riñones, hígado. Eso era para matarte. Para matarme. Pero antes de pasarme eso, yo tuve un sueño. Donde yo vi unos indios que me perseguían y me tiraban flechas. Esos trabajos que se hacían con los indios y las aguas. Eso es para matarte. Te mandaron para matarte, pero Dios no lo permitió. Y nada más te tocaron hasta ahí. Eso es para matarte. Al otro día yo vi una vipa. Yo entendí que quitábamos la vipa de encima y no... Mi hermano nunca la vio esa vipa. No, esos son demonios. Tú los pudiste ver. Son demonios. Mira, mandan demonios a través de moca. Hay satanitas que se vuelven una moca y se caen en tu agua para poder matarte. ¿Cómo? Sí. Satanitas de grandes niveles. Que se caen dentro de tu agua. Del agua para poder matarte, para poder envenenarte. Por eso el cristiano todo lo que va a comer tiene que orar en ella. Porque tú no sabes de dónde viene esto todo. Satanitas. Que llegan de último nivel. Que te quieren matar y hacen de todo para matarte y no te pueden matar. Y vuelven una moca y se meten en el agua para poder envenenarte ahí. Y cuando tú eres cristiano, que tú oras de todo, se puede ir la moca y tú lo puedes beber y no te vas a hacer nada. El cristiano todo lo que va a comer tiene que orar. Va a beber agua, tiene que orar. Pero si tú no eres cristiano, ¿qué te pasa? No, pues tú te vas a morir porque si usted no eres cristiano. Ahora bien, si Dios tiene propósito contigo, Dina, con el propósito que Dios tiene contigo, por su misericordia puede hacer que tú caigas y no mueras y ahí tú puedas venir a Cristo. Te lleva el diablo, Dina. Sí, sí, tú no eres cristiano. Pero para el satanista llegar ya a hacer eso, oye, para el satanista llegar a hacer eso es porque tú eres cristiano. Es porque no puede y tú eres cristiano, ya se está volviendo todo para poder cometer. Porque es que con el limpio el satanista no es mucho lucha. ¿Qué pasa si un satanista logra matar a un cristiano? A una persona que está en la iglesia. Se le cuidó, ¡pam!, lo mató. ¿Qué pasa con esa persona que lo van a matar? No, si se le cuidó, Dios permitió que lo matara. Lo puede tener en las casas. No pueden hacer muchas cosas con él porque le pertenece a... ¿Cómo así en la casa? Sí, en el lugar donde lo van a tener trabajando, limpiando. O sea, el brujo se lo lleva para su hogar a trabajar para el diablo. Ah, como si tú tenés una trabajadora que está trabajando aquí. Lo único que ella no va a cobrar, va a trabajar por un chingo de comida sin sal. Ahí. Y ella, aunque se quede, que se quiere descansar, que ella está cansada de tanta miseria, la pones a dormir en el piso. Ahora, la pregunta es la siguiente. Porque usted estaba en ese mundo oscuro. Sí. Usted llegó, yo sé que es fuerte la pregunta, ¿Cuándo usted llegó a matar personas que estaban descuidados siendo cristianos? No, yo no mataba. Yo no llegué a matar. Yo no llegué a matar. Los que venían pandemia a matar, yo los llevaba donde es el que estaba más fuerte que yo. Pero usted llegó a ver personas que... Sí. ...que le dijo que eran cristianas y que lo llegaron... Pero que sí, varón, pastores. Yo te di en la otra entrevista. Pastores. Que hay pastores que están trabajando ahí en Haití. Pastores que vivían doble vida. Pastores. Sí, que eran doble vida. Pastores que van y se ponen, eran doble vida. Y Dios permitió. Ahora bien, los que son niños de verdad, de salvación, no pueden hacer muchas cosas con ellos hasta que llegue el tiempo de Dios, que Dios los salva. Pero por ser, por vivir la doble vida, Dios permite vivir esa vida allí. ¿Qué dice la palabra? Que el mal dará qué? Los muertos. Eso es algo tremendo. Entonces hay gente que han muerto. Sí, que están allá. Y le han cantado. Sí. Lo que pasa es que no murieron en el tiempo de Dios. Fue que los mataron. Hubo un legado ahí. Que cuando hay un legado, el diablo puede reclamar. El diablo va y reclama porque hay un legado. Entonces Dios, bueno, mira, arréglate. Mira, esto no oye. Satanás, se lo entregué a Satanás. Eso es lo que dice la palabra. Sí. Dios se lo entregó a Satanás. El tal le entrega eso a Satanás. A fin de que maten su cuerpo y que su alma es salva. Ah, sí. Entonces el cuerpo está allí, pero cuando llega el tiempo de Dios, ya se va con Dios. Dios lo permite. Santo Dios. Para que aprenda, porque ahí de verdad hay un verdadero arrepentimiento. Ahí en verdad dice, mira todo lo que yo hacía. Ve a sus hijos. Le dan permiso que ven. Si tú eres hijo, yo soy hijo de una de esas personas. No lo sé porque mi mamá está vivo y tu mamá también. Le dan permiso que ven a ver a sus hijos. Ellos lo ven. Le dan permiso. Ve a Abelo. Tú no has visto personas que tienen a su mamá que están muertas. Y dice, ve acá, pero yo vi a mi mamá que estaba sentada aquí hablando conmigo anoche. Yo la vi que la mamá está allí. Le dieron permiso y venía a Abelo. ¿Por qué? Porque tienen un legado en el mundo espiritual. Pero en verdad la mente, esa alma se va a salvar porque era cristián. Le dicen, ve, velo. Y ellos se le aparecen y habla con ellos. Ellos piensan en un sueño. Porque mientras ellos están durmiendo, es que pueden hablar con ellos. Porque ahí pasan en un cuerpo incorruptible, como dice la palabra. Y ellos vienen y hablan con sus hijos. Lo ven. Y cuando ese mismo brujo va a una persona, se le daña a su propio hijo. Esa mujer pelea y le debarata la brujería cada rato. No, mi hijo, no. Pelean, sí. Yo viví ese caso allí en Haití. Están de brujos que eran amigos míos. Ahora no somos amigos. Pero yo le puedo predicar la palabra de grande nivel a un familiar mío. O sea, cuando están vendidos, de verdad dan trabajo de familiares. Sí. Sí. Yo creo que ellos tienen todo su conocimiento. Y ellos le dicen, o si son dominicanos, dicen, Dios, llévame, mátame, ya sácame de esa miseria. Llorando, ellos lo dicen. Le lloran a Dios. Sí, le dicen, perdóname Dios, perdóname, llévame ya. Llévame ya hasta que no llegue el tiempo de Dios. No mueren. Hay muerte antes de tiempo. Pero te da miedo, amada, ahora. Miedo no, que es real. Entonces, yo me descuido, puedo ser vendido por el día. Si tú te descuides, sí. Dios te llama, Dios te dice, mira, arréglate, arréglate. Tú no, oye, Dios te entrega a Satanás. Entonces, allí tú pasas miseria, pero tu alma se salva. Cuando llegue el tiempo de Dios. Porque tú vas a pasar trabajo. Porque aquí, tú estás bien, tú vas a la iglesia, tú estás con tu esposa, tú estás todo. Pero allá no, allá tú no tienes esa. Ahora, si el brujo se enamora, ahora si tú eres cristiana, que te guardes, no te puede tocar porque Dios no le da permiso. Pero hay personas también, Dios, que son mujeres bonitas y el brujo se enamora y viven con ellas porque en verdad no están muertas. Y van y tienen sus relaciones normales. Y hay personas que eran muy chiviricas y están allá y cuando se ponen chiviricas, los otros que están ahí, los otros muertos, en verdad no están muertos, se ponen a acostarse con los demás que están ahí. Es una vida allá. Lo único que pasa es trabajo, miseria. Le dan comida sin sal, le dan golpe, lo maltratan. Lo ponen a trabajar sin cobrar. Pero es una vida que están viviendo. Por eso te dicen muni visib. Pero de verdad ellos están aquí en la tierra. Lo que pasa es que el brujo te lo pone que tú no lo ves. Y si él quiere, te deja ver si tú lo ves. Mira, yo no sé si tú viste. Alguien me mandó un pedazo de video a donde alguien entrevistó a un brujo y el brujo le presentó un hombre que tenía muchas cosas blancas y estaba llorando. Le dijo, mira, él no está muerto, ¿verdad? Ese es alguien de verdad. Él vive de verdad. Así es que se levanta. Él vive de verdad. Tú ves que está llorando porque él se acuerda de su familia que le decía, sí, sálvame. Hoy la gente lo miran como algo normal. Lo están viendo. Y escúchame algo. Esa gente van a tener problemas con Dios, oíste. Sí. Los que andan entrevistando a los brujos para que la gente vayan para allí y ven a esa gente llorando. Y los policías deberían de poner hasta ley por eso, varón. Porque créelo, que se está sufriendo. Hay gente que está llorando. Hay gente que está sufriendo. Muchachos jóvenes. Ok, que cometieron sus errores. ¿Tú me estás escuchando? Ellos cometieron sus errores pero ya lo están cogiendo como algo normal. Ya lo están entrevistando como algo normal. Lo ven como algo normal. Y no es normal, señores. No es normal. Es pecado. Es ser humano. Lo están poniendo como esclavo. Como tenían en aquellos tiempos que lo ponían como esclavo. No tienen derecho a su libertad. Privado a su libertad. Hacen lo que tú digas que hagan. Teniendo una familia. Teniendo unos hijos. Es fuerte, pero está pasando. Es real, mi hermano. Lo que está pasando. Yo le estoy orando a Dios para ir para misión Paití. Cuando Dios me manda. Y quiero hacer un grupo de remanentes. Es posible que nos vayamos en el mes de enero. De enero. Hubo un amigo mío que me invitó. Sí, no. Y queremos ir. Estemos orando a ver si nos vamos todos juntos. Amén. Para allá. Para que vean. Y de verdad. De donde. Es mi papá. Ahí en Timuay. Mi abuela tiene una casa grande. Ahí que hay dos plantas. Que está cerca del mar. Ahí no podemos quedar orando. Usted sabe. Porque aunque haya. En todos los patios que tú llegas. Allí tú sabes que hay. Demonio. Ahí en el patio. Tú vas a ver las tumbas y todo. Tú puedes grabar con libertad. Te puedo decir. Graba. Porque si te dan derecho no te pasa nada. Para que tú veas cómo es allá. Y tú vas. Y en los campos de allá. Si no te dan permiso. Cuál es que tú no puedes. Así, así. Como grabar. Ya los grandes brujos. Si ya un brujo te quiere dar permiso de grabar. Esto es muerto. Pero ya de los que lo conocen aquí. No te lo van a dejar grabar. No. Ya los que lo conocen aquí no. Otra persona. Que ya que no sea de aquí. Porque puede verlo cualquier familiar. Pero es real. Lo vuelven chivo. Lo pueden volver vaca. Todo eso, amado. Pero es real. El mundo espiritual. Es real. Y todo lo que yo le estoy hablando. Es real. Hemos avanzado bastante en las entrevistas. Y yo no me voy a quedar con esta curiosidad. Tengo que preguntarle. Allí en el mundo invisible. Existe lo colmado. Existe la tienda. Existe la casa de empeño. Existe en esos lugares donde usted usa dinero. Para usted comprar. Mira. Casa de empeño no existe. Ropa. Cosa como eso. Modita y modita. Ellos les regalan la ropa o se la venden. Mira. La ropa que hay allá. La moda. Lo preparan. Para subirlo. Para que grandes personas que hacen pacto. Para que su ropa. Su modelo de ropa vende. Ellos le dan conocimiento de modelo de ropa. Para que para poder entremetirlo dentro de la iglesia. Como esa ropa se pegada. Y moda que no viene de Dios. Sí. Allá. Pero como que. Como lo que tú estabas diciendo. De que que. Colmado. Hay cosas normales. Porque allá lo que te dan es. Es coconete. Cosas asadas que te dan a comer. Todo asado. Es asado. A mí me daban todo asado. No me daban comida como aquí. No. Pero no había fritura ni nada de eso. No. Yo no vi fritura. No varón. Yo vi. De que una ya ni que queda. No. De que. Y picalonga. De una pipita. Nada de eso no. Los demonios te dan cositas asadas. Lo que tú ves que hacen aquí. Que hacen maní sin sal. Cosas sin sal. Tú no comes cosas con sal. Allá va. Por eso es que tú subes con un conocimiento. No te dan nada con sal. Ahora la sal tiene un misterio. Porque. Mira. La sal tiene un misterio grande. Porque yo le voy a decir esto. Hay brujos. Utilizan la sal. Pa' quitar. Dicen. Guiño. Guiño. Dicen. La gente que está en asarado. Dicen. Guiñoné. Claro. Ellos lo utilizan. Con naranja agria. Y par de vaina más. Cual yo no voy a dar explicación. Te bañan con ella. Y te quitan la sal. Escucha. Cuando la bruja también. Te preparan la casa. Para que la bruja no sube. Te echan jojolí. Y te echan sal. Arriba de la casa. Y la bruja no cruza por ahí. Escucha. La sal tiene un misterio. ¿Verdad? Pero entonces. La comida de los demonios. No se le echa sal. Cuando una gente. Le mandan un muerto. Para poner muerto a hablar. En el dedo grande. Gordo. Le ponen un sal entero. No sal molida. Sal molida. No lo utilizan. Para nada de eso. Es sal en gran. Se lo ponen abajo de la planta de los pies gordos. Y ese muerto comienza a hablar. ¿Quién lo mandó? ¿Y de dónde vino? Los bruja lo utilizan. Pero nosotros también lo utilizamos. Y hay hermanos también. Que utilizan la sal. Entonces yo digo. La sal, el agua y el vino. Lo utilizan. No porque. Para llegar fuera de Moni. Y se manifiestan y salen. No porque. Escucha algo. Un poquito reguardo que han salido. Porque mira. Escucha algo. Si vamos. A lo que los demonios utilizan. No vamos a usar nada. De aquí en la tierra. Ni vamos a comer comida. Ni agua tampoco. Porque ellos están en el agua. Y se bañan. Digo. Claro que se bañan. Porque cuando ellos salen del agua. Bueno. Ellos no se mojan. No varón. Pero yo digo. A que se bañen. Porque el agua. Porque cuando yo iba. Yo no me mojé. Pero yo me metí en el agua. Entonces es algo. Es algo muy profundo. Entonces es algo muy espiritual. La sal tiene un misterio raro. Extraño. Si. Pero ellos no varón con sal. Sal ellos lo utilizan. Aun cuando una bruja. Esta comiendo a su muchacho. Y el brujo sabe que lo va a sanar. Agarra una vaca. Le dicen. Sal. Y gas. Para ir en el buscán. Y hace. Usted sabe cual. No se va a dar explicación. Usted dijo la otra vez. Que la bruja como que chispea los ojos de ella. ¿Qué es lo que se ve los ojos de la bruja? Poder. Mira. Tú tienes un niño. Pero eso es que un muchacho no se anda así. Tú vas andando. Y. Y vamos a suponer. Yo no soy bruja. Yo soy una sielva de Cristo. Lavado con la sangre. Y nunca fui bruja ni en el mundo. Yo fui mambosa. Mira. Se sientan. Vamos a suponer. Vamos a suponer. Yo soy una bruja. Dios reprende. En el nombre de eso me cubro con la sangre de Cristo. Tú tienes un niño en tu mano. Tú vas pasando. Tú estás de cuidado mirando a otra gente. Y yo miro al niño así. Fijo en los ojos. Y en los ojos hay mi mitos. El dado. Que cuando llega a la casa el otro día le da fiebre. Porque con los ojos hay un poder que tú no te imaginas. Ya llega en el mundo invisible. Ahí es que tú hay que ir a ese poder a través de los ojos. A través de los ojos tú bloqueas cualquiera mente. A través de los ojos. Tú míreme. Tú pones. Mírame. Había mujeres. Bueno. Había no. Yo era una de esas. Pero Dios me libertó. Me hizo libre. Pero yo puedo mirar a quien sea con libertad. Y si siente algo yo lo reprendo. En el nombre de Jesús no soy yo esa gente. Amén. Puedo mirarlo con libertad. En aquel tiempo. Si no te podía mirar con libertad. Amén. Eso es mi proceso de liberación. Porque yo sabía. Por eso es que el que tiene algo no me diga a mí que no sabe. Sabe. Porque yo sabía que lo tenía. En mi proceso de libertad. Yo trataba de cuidar a los hombres de Dios. Yo cuando había un hombre de Dios hablando. Yo siempre hacía así. Dios bendiga. Y me mantenía así. Dios bendiga. Dios bendiga. Y le decía al Señor. Santifícame los ojos. Ayúdame Padre. Que nadie se sienta atraído a través de mis ojos. Porque a través de los ojos míos. Los demonios lo utilizaban. Lo que yo tenía. Y por lo que yo quería. En el mundo invisible. Cuando yo miraba al hombre. Se sentía. Para ser daño. Sí. Y su mente. Se fricaba. Su mente se turbaba. Se sentía atraído. Podía tener mujer. Su esposa. Y no iba a hacer lo que decía la esposa. Ya al verme. A yo mirarlo. Con ese darlo. Ya se fricaba su mente. Y tenía que hacer lo que yo le decía. Santo Dios. Es un poder diabólico. ¿Usted cree que hay personas que la bruja. O los brujos. Los mamboses. O personas que trabajan brujería. Le hayan hecho ese trabajo. Aunque ellos nunca han ido a un altar. Para que cuando ellos miren a siervos. O a personas. Lo cautiven. Oh claro. Mira. Hay personas que aunque nunca han ido a un altar. Tienen metresa. Por generación. Demonios. Y tienen metresa en el cuerpo. Ahora bien. El hombre. Por si. Porque cuando Dios andaba. Reprendía. Y llamaba a las almas. Porque tienen demonios. ¿Varón? ¿Por qué tú piensas? Hay personas que no son cristianos. Y la persona quiere ser cristiana. Y no puede. ¿Qué es lo que le impide a no hacerlo? Los demonios. Los demonios. Ahora. Hay mujeres. Que tienen metresa. Y tú lo ves. Los ojos. Chécale los ojos para que tú veas. Es que desde que te. Mira. Tú sabes de una vez. Porque tiene los ojos seduzoras. Tiene los ojos. Y cuando tiene metresa. De verdad. Y tú eres un hombre de Dios. Tú puedes mirar los ojos. Porque sabes que tú la tienes. En candela. En fuego. No. Tú la desnuda. Ellas saben que tú la descubres. Por eso es que no te miran. Eso me pasó. Yo estaba con Dani. En una campaña en Santo Domingo. Me pasó algo similar. Vi que las jovencitas dos que estaban alante. Estaban haciendo. Él grabó todo eso. Estaban haciendo sueño. Y hey. Ustedes los crucen los brazos. Sí. Eso es como. Yo descubrí que ellos estaban haciendo algo extraño. Nunca apretaron atención al mensaje. Y cuando hacen los pies. Hay otro que le hacen sin querer. Pero hay otro que lo hacen. Que saben lo que hacen cuando lo cruzan así. Había uno también en la romana que. Sí. Y yo con un mensaje glorioso. Y sentía la atmósfera de Dios. Estaban amarrando el culto. Nada se movía. Amarrando el culto. Ahí que es lo que pasa. Amarrando el culto. Y cuando dije tú. Párenme la adoración. Párenme todo. Ah, pero eran mellizas. Era algo que está pasando. Es una cosa indiferente. Era melliza. Cuando se prendí. Era la jovencita. Si alguna atmósfera terrible. Hay de profecía y de todo. De hoy llamar a la gente por nombre. Por apellido y cosas. Si eran mellizas. Y no eran cristianas. Porque las mellizas tienen poder. Exacto. Y amarrar con ellos ahí. Yo me estoy ahí hablando. Mira. Y también cuando se cruzan. Mira. En el mundo. Que Dios reprenda. Se le hacía así. Es un símbolo. Es un símbolo. Y cuando lo hacen así. Es otro símbolo. Hay personas para hablar mentira. En el dedo. En el dedo. En el dedo. Para ellos jurar. Ellos lo hacen así. Lo cruzan y lo juran. Cien mil veces. Y lo cruzan. O cruzan el dedo ahí. Y que no se dan cuenta. O lo aprietan así en el suelo. El dedo gorlo. Ahí lo aprietan. Hay muchas cosas. Mira. Hay hechicería. No es lo mismo. Hay gente que hace hechicería con la mente. ¿Cómo? Sí. Hay gente que está en cosas. Y están diciendo cosas por la mente. Por eso. Siempre. Tú tienes que reprender por la mente a la persona. Señor. Todo pensamiento. Inuco. Todo pensamiento que no viene de ti. Que hay ahí ahora. En el nombre de Jesús. Señor. Repréndelo ahora. Atos. Reprenda al diablo ahora. Trae liberación en la mente. Yo tengo una pregunta inquietante. ¿Puede Satanás leer los pensamientos de la persona que él tiene atada? No. No tiene ese poder. Si Satanás no tuviera ese poder. Ay varón. ¿Tú crees que quedará gente? Ese carajito es malo. No ama a nadie. Él no tiene ese poder. Ese poder nada más lo tiene Dios. Si es lo tuyo. Yo te voy a decir algo. Lo siento decir. Por eso lo voy a decir. Y si me lo pusiste, Señor. Porque tú quieres que yo lo hable. Mira. A donde yo estaba. Yo me voy a reservar el nombre. Él es mi primo. Pero él no me habla. Es mi enemigo porque él era el jefe. De la banda donde yo estaba. Me metió en un hoyo. Y había una tremenda anaconda. Ya tú sabes que la anaconda es un demonio. No es anaconda, pero es un demonio envuelto. Es la Santa Marta. Es una serpiente grande. Grande. Y me dijo, métete ahí. ¿Como de qué tamaño? ¿Era la más grande que usted? ¿Por qué tú lo mides conmigo ahora? Sí, amable. ¿Por qué? Del gordo. Del gordo no. Pero vamos a poner del gordo de la pierna. Ok. Y de largo era grandote. Porque estaba en el liado. Así. Y si se descubría. Llegaba de allí hasta acá. ¿Aquí en Dominicano o en Haití? En Haití también. Aquí en Dominicano. No te creas que nada más allí en Haití. Porque yo vivía aquí. Era que yo buscaba para venir para acá a trabajar. Ay, santo. Aquí hay un lugar que le dicen para lo bonito. Hay bandas de ahí que yo conocía. Jefe. Batelle. Que hay bandas que yo conozco. Aquí en otra banda. Es un Haití chiquito. Hay mucha gente de la otra banda que están en lugares muertos. Que gente que lo ha ido a vender. Y cuando me metió entre medio de esa culebra ahí. En mi mente. Cuando tú te sientes en peligro. Tú te acuerdas de Dios. En mi mente. Yo me acordé de Dios. Y en mi mente. Y en mi mente. Y adentro de mí. Hubo una amarsia que clamó. Hubo una amarsia. Por eso dice alma, cuerpo y espíritu. Mi alma, varón, clamó. Pero ese tipo la metió a usted con malicia, pues. No. Para prepararme, varón. Me metió ahí. Y tenía un puñal. Y con el puñal. Lo cubrimos con la sangre de Cristo. A cada uno de nosotros que estamos aquí. Decía. Ajá, ajá. Mácalá. Ajá, ajá. Y te hacían así. Pero en verdad. No te puñaban. Te preparaban. Entonces cuando te quitaban el corazón del animal. Latiendo. Esto lo ponían en la boca. Porque te lo tragara. Y después te lo untaban así. Cuando tú salías ahí. Tú salías diabólico. Con deseo de comer. Y de beber sangre. Ahí. Entonces cuando tú sales. Ya esa culebra. Tú lo miras normal. No es nada más en Haití. Hay personas que van y buscan puen. Para tener cuarto. Y es una culebra que le dan. Y dicen. Mira, coge ese huevito. Mételo dentro de la maleta. Te dan una maleta. No lo abres. Y esa maleta está llena de culebra. Y el día que tú lo abres. Tú te metes curiosidad. Ahora el diablo cuando te quiere matar. Cuando te quiere comer. Porque él no da nada bueno. Él te va a meter la curiosidad. Para que tú lo abras. Y es lleno de culebra. ¿Qué tal eso varón? Gente que tiene. Mira. Hay personas que tienen tiendas. Tienen cosas. Y con cosas diabólicas. Satánicos. Hay casas que están hechas. Que fue comprado. Que fue el mismo diablo. Y tienen cosas enterradas. Por eso en la casa. Antes de mudarte. Tienen que saber su interior. Pero hay algo. En el mundo espiritual. En que la casa tenía pacto. Si tú lo compraste. Y no sabía. En el mundo espiritual. Tú tienes un legado. De sacarlo. Ya de ahí. Porque ya. Ya viene pasando. Haciendo tu propiedad. Ya tú no lo puedes vender. No. Porque eso es tuyo. Usted lo compró. Tú no sabías. Entonces inmediatamente. Que usted compró. Ya tú tienes un legado. En el mundo espiritual. Entonces tú puedes sacar. Ese demonio de ahí. Si en verdad. Era un hombre. Una mujer. Le dio tu boca ayuda. Y lo saca. Gente consagrado. Y lo saca. Porque ya tú tienes un legado. Porque ya es tuyo. Tengo una curiosidad fuerte. Lagunas. Ríos. Agua. En aquel lugar del mundo invisible. Existen esos asuntos. Hay lagos. Hay ríos. Donde se baña la gente. Claro que sí. Porque cuando te van a devolver. Por ahí que te devuelven. Cuando te quedaban las últimas horas. Los últimos minutos de estar ahí en ese mundo. ¿Qué le dijeron? ¿Qué fue lo último que usted recuerda que le dijeron? No. Mira. Cuando me quedó las últimas horas. Me pusieron una cadena. Esa cadena. Usted sabe. La libertad. Se todo se. Bueno. Lo que quemaron pueden identificar. Lo que quemaron viven ahí en Higüey. La pastora Marina. Wandel. Allende. Ellos pueden identificar. Puedo traerlo a cualquier momento. Porque ahora venía a identificar. Esa cadena. Por más candela que se metía. No se quemaba. Hubo un pañuelo rojo. Y un negro. Que ese pañuelo rojo. Verdad. No era un pañuelo. Y el rojo. Lo hicieron con una hoja de plátano. Yo te podía hacer un pañuelo con una hoja de plátano. ¿Cómo así? Sí. Con una hoja de plátano. Uno te devolvía un pañuelo rojo. Y uno. Un morado. Un negro. Preparado. Y eso era de la banda. El negro y el rojo. De la banda de San Puelo. Que yo estaba. Dondequiera que yo estaba. Yo me dejaba en peligro. Yo podía jalarlo. Y yo lo sacudía así. Tres veces. Y me iba. Entonces cuando. Yo me convertí en pañuelo. Se desapareció. Se estaban quemando todo. Se desapareció. Pero un día. Yo estaba nueva todavía. Apareció en mi casa. Yo le dije. Ajá. Yo te voy a amarrar. Yo voy a ver si es la que tú no te vas a quemar. Y yo la agarré. Y yo la amarré. Salí. Yo a buscar el pastor. Cuando yo vine. Se desapareció. Más y nunca más. Santo Dios. Ellos lo cogieron. Ellos me dijeron. Nunca te vayas a meter en el evangelio. Y el día que tú lo vas. Tú jamás vas a poder quemar eso. En la banda que yo estaba. Que Dios me libertó. Y Dios me sacó. Y amado. Hay cosas que cuando uno se acuerda donde Dios saca a uno. Eso te quebranta. Y tú mira el Dios grande que tú tienes. Mira el Dios poderoso. Cuando. Cuando. Yo estoy en la casa. Junto a mi esposo. Que nos sentamos. Y comenzamos a acordar donde Dios nos sacó. De verdad que eso. Nos quebranta. Porque vemos el Dios poderoso. El Dios grande. Cómo el diablo nos tenía atado. Y cómo el diablo nos tenía ahí engañado. Y ahí no hay paz varón. Ahí no hay tranquilidad. Ahí no hay que tú. Que veas. Ahí hay un vacío varón. Porque cuando te están metiendo. Te meten engañado. Y cuando tú estás ahí. Tú tienes que vivir embriagado. Bebiendo. Toda la diadura. Para tú puedes aguantar. Teniendo una mente. Una conciencia. Trayéndote la imagen. De alguien que tú compartías. Que Diná tiene hijos. Diná con un familiar. Que Diná te daba un nombre. Un sobrenombre. Que te llamaba. Eran amigos. Eran panas. Se criaron juntos. Y que tú tienes que ver a esa gente. Quebrantado. Mirándote. Llorando. Sin tú podías ser. Varón. Yo tenía que para embriagar. Mi mamá. Cuando mi mamá. Esté. Ya casada. Y ella se bautiza. Tú la vas a escuchar. Certificando. Sola va a venir. Y que yo esté ahí. Para que no digas. No hay por qué ella está ahí. Porque. Del mundo. De donde. De donde Dios sacó a uno. Porque el diablo. Lo primero que hace. Cuando tú estás afuera. Él te engaña. Él te llena de dolor. Y utiliza cuerpo. Para que abusen. Y te hacen ciertas cosas. Y te llene. De raíz de amalguras. De raíz de dolores. Para que para llevarte. Y arrastrarte. A donde él quiera. Arrastrarte. Tú le dices a tu propia familia. Para que abusen de ti. Para que te violen. Para que te menoprecien. Para que tú delante de ellos. No. No tenga un valor. Y te lleves tan profundo. A este lugar. De tú llegas a verte. Tomando sangre humana. Comiendo carne humana. Sin poder tú salir de ahí. Porque te. Eso es como igual. Que te meten en una cárcel. Siendo inocente. Queriendo salir. Sin poder salir. Que nada más. Y tienes que sacarte. Un buen abogado. Un abogado justo. Y en esa cárcel. Me vi yo. Queriendo salir. Sin poder. Hasta que el señor. Me salió al encuentro. Por todos lados. Y habían cristianos. Varon pastores. De doble vida. Doble cara. Por eso yo digo. Que Dios no es como el hombre. Si Dios fuera como el hombre. Yo no estuviera aquí. Testificándote. De neta ahora. Mi hueso estuviera en el infierno. Sufriendo. Siendo atormentado. Por los demonios. Los demonios. Te hacen creer. Que cuando tú te mueras. Tú vas a vivir allá. Con ellos. En ese mundo invisible. Y que tú vas a una reina allá. Ellos nunca te dicen. Que tú vas a tener el infierno. Hasta que tú no llegas. Hasta el último nivel. Pero tú no te das cuenta. Mientras tú estés en el satanismo. Porque el que llega. Hasta el último nivel. Él no tiene ese legado. De decirte a ti. Lo que el diablo le dice. Y ya el que llega. En el último nivel. No tiene piedad. No tiene corazón. Porque él sabe ya dónde va. Entonces él no va a tener piedad de ti. Ya por eso es que se vuelven un diablo. Comiendo. Gente. Más que que. Más que. ¿Cómo le dicen? Más que un cocodidro. Porque sabe ya. Pero tú. Él te mantiene ahí engañado. La gente piensa un cuento. No un cuento. Dios. Saca uno de aquel lugar. Y te dice. Testifica. Habla. Y Dios te prepara. Y te capacita. Para tú testificar. Porque cuando tú termines. El diablo te dice. Ya. No te da vergüenza. Mira ahora. Todo el mundo te va a mirar como un diablo. Es fuerte. Porque tú sabes que hay personas que van a tratar de tomar el mismo testimonio para decirte. Él sigue siendo bruja. Ella sigue siendo mambosa. Ella sigue trabajando. Mientras tú estás pagando un precio. Mientras tú estás sufriendo. Mientras tú estás diciendo. Señor agárrame. Ayúdame. Si yo me muero me voy contigo. Y si vivo vivo para ti. Y si tú ves que yo me voy para afuera. Córtame. Chérame. No permita que yo me pierda. Sin él no puedo vivir. Sin Cristo yo no puedo vivir. Sin él prefiero la muerte. Porque yo no puedo. Si otro puede vivir sin Dios. Yo lo felicito. Pero yo no puedo. Creo que ha llegado un momento que he querido correr. He querido intentarlo. Pero no puedo. Él me enseñó a amarlo. No me enseñó a olvidarlo. Y yo no puedo varón. Sin Dios yo no puedo. Dios es mi todo. Él es mi razón de ser mi todo. A veces vine en Higüey. La gente me ve como yo me he visto. A mí me gusta. Eso está dentro de mí. Porque los pantalones yo me los saco de mi corazón. No fue el hombre. Fue Dios. Y me he visto. Y cuando estoy en mi casa. Yo me hago mi moñito. Y yo me amarro yo la cabecita. Y yo le digo. Mi madre. Pero tú eres una viejita. Tú me ves así. Pero yo me siento bien. Yo me siento bien. Porque solamente yo sé. De dónde Dios me sacó. A dónde yo estaba. Y cómo yo estaba. Cuando yo salía de las cuatro para adelante. Y a las tres y pico. A las cuatro. Cuando yo llegaba a mi casa. Cuando no había nadie varón. Cuando yo tenía que verme sola. Y mi marido durmiendo. Cuando en ese instante. Yo tenía que decirle. Tú existes. Ayúdame. Solamente yo y Dios. Sabemos. Cuando el mismo diablo. Él es un traicionero. Él viene a atormentarte. Él viene a decir. Mira. Tú cogiste a fulano. Tú te lo comiste. Tú también compartiste ahí. Tú cogiste a fulano. Y que tú tengas que ver. La mamá. De esa persona. Onde te conoce. Y te vio nacer. Sin poder decir nada. Varón. No es fácil. Tener ese mundo. Aquí el que empieza. Desde abajo. No sabe. Y lo entran. Y después que está adentro. Es que entiende que te engañó. Y nadie. Se metió profundo. Queriendo. Porque todo el que entró. Pensó que era bueno. Y al final. Que vio que era mal. Porque había un vacío. Más profundo. De mi corazón. Que no lo llenaba nadie. Ni alcohol. Nadie. Ni mi marido. Ni mis hijos. Nadie. Y ese vacío. Solamente Dios pudo llegar. Glorias. ¿Qué consejo usted le daría a ese pueblo que está ahí? Él me ha dicho que hay personas que le han tirado. Que también han vivido esa vida de satanismo y de brujería. Que están quemando los cuadros. Están quemando todo. Porque han tomado valentía. Después que han visto el testimonio. Y han dicho. Ya se puede salir de ahí. Entonces. ¿Qué consejo tú le darías a esa persona que está metido en la brujería. En la hechicería. Que quieren salir. Pero que satanás no le ha dado tregua. No le ha dicho que no pueden salir de ahí. De ese mundo. Yo le tengo para decir. Que sí. Tú puedes. Porque hay un Cristo de la vida. El pecado entró por un hombre. Y también la vida eterna. Entró por él. Él vino y murió. Y llevó tu pecado en la cruz del Calvario. Yo también. Igual como tú. Yo pensé que para mí no había salida. Y Cristo. Llegó. A mi encuentro. Y yo sé que igual como yo. Me vi engañada en aquel lugar. Tú también. Dina cuando comenzaste. No te dijeron. Y te metiste. Engañada. Y ahora quieres salir. Con el temor. Y el miedo. Que ellos te han fundido. Que te van a matar. Tengo para decirte. Si entregas tu vida a Cristo. No puede tocarte. Porque Satanás. Aunque pueda quitar todo. Todo. Todo lo viene. Que son materiales. Pero más tu arma. No va a poder quitártelo. Mi alma jamás va a poder tocarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios. Jamás le va a permitir. Esa orden. Que toque tu alma. Así que tú puedes. Dios liberta. Él sana. Él rompe cadenas. Él hace libre. No importa el pacto. Acuérdate que te dije. Yo hice pacto. Y aquí tengo la marca. Y el pacto que yo hice. No fue cualquier pacto amado. El pacto fue que yo hice. Me cortaron. Y pusieron un papel en blanco. Mientras la sangre caía. Sobre ella. Escribía solo. No sé si usted vio. Que en el. En el otro testimonio. Yo había dicho. Que mi hija murió. Después que me entregué a Cristo. Los demonios. Pensaban que me iban a tomarizar ahí. Y entendí que mi hija no tenía una muerte normal. Porque se llenó de moca. Y duró dos días muerta. Después de dos días muerta. Ese fue el primer texto de la Biblia que yo me grabé. Que fue el de Hazaro. Comencé a llorar. Y saca a todo el mundo para afuera. Y le dije. Señor. Tú fuiste que me diste a mi hija. Tú reviviste a Hazaro. Después de cuatro días muerto. Mi hija solamente tiene dos. Y tú puedes. Tirar de rodillas. Cerrar. Y en la gallera vieja. Cuando iba a entrar. Casi por las cuatro de la mañana. A las tres. Y pico. Mi hija tosió. Y me dijo. Tengo hambre. Dios me dio la victoria. Aunque los demonios dicen. Si tú te conviertes. Te voy a volver loco. Yo voy a matar a tu familia. Mentira. Dios tiene el cuidado de tu descendencia. El diablo hace. Hasta donde Dios permita que haga. Amén. Buena damada. Presiona tus redes sociales. Y vamos a orar. Mi equipo de trabajo. Que está ahí detrás de cámara. También vamos a orar. Amén. Formarse a su esposo. Para que Dios me los cubra. Mis redes sociales aquí mismo. Ande. El hermano Jonathan. Suscríbanse ahí mismo. Amén. Suscríbanse ahí. Cada vez que Dios permite. Yo voy a venir. Porque yo no sé bregar con nada de eso. Y no me gusta. Amado. Amén. No me gusta mucho esa vaina de. ¿Cómo le dicen esto? Red social. No. Y dándole como la vaina. Yo para eso. Creo que no. Amén. Entonces. Cada vez que Dios ponga en mi corazón. estaremos aquí. Así que suscríbase por aquí. Si Dios me dice. Hable de esto. Cree lo que voy a venir. Y hablaré de lo que Dios me diga. Que hable de lo que yo viví. Porque Dios no me va a poner a hablar de algo que yo no viví. Amén. Él va a ponerme a hablar de algo que yo he vivido. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Y si hay algunos que quieren aceptar a Cristo. Estaré haciendo la confesión de fe. Amén. Juntamente. Porque yo sé que Dios es poderoso. En el nombre de Jesús. Y sé que a través de cámara. Muchas personas me han llamado. Aún personas que tenían altar. Hermano Jonathan. Me ha dicho. Cree lo que. La gloria sea de Dios. El canal de Jonathan. Ha sido de grande bendición. Mire. Yo me convertí. Después que yo escuché yo el testimonio. Después que estoy viendo yo el canal. De verdad. Y cree lo que. Que es el propósito. El propósito es que las almas vengan a Cristo. Y que reconozcan cuál es. Cuál es la verdad. Y nos sentimos gozosos. Cuando escuchamos. Que una alma. Acepta a Cristo. Y que un descarriado. Volvió. A su casa. Amén. Vamos a decir esta oración. Para que. Confiesa a Cristo. Si hay alguno que quiere confesar. Amantísimo Padre. Que moraste en los cielos. En esta hora. Señor. Usted va a decir conmigo. Padre amado. Reconozco. Que soy pecador. Reconozco mis pecados. Te pido Señor. Que perdone todos mis pecados. Borre todos mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borre ni hoy ni nunca jamás. Recibeme como tu hija. Yo te recibo. Como mi padre. Ayúdame Señor. A permanecer. Firme. En tu camino. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho la confesión de fe conmigo. Entonces mi hermano. Tranquilo. Hay que nosotros. Estaremos orando. Por usted juntamente. Junto a mi hermano. Jonathan. Y también a los demás hermanos. Acuérdese que unido. Jamás seremos vencidos. Y unido Dios hace las cosas. Amén. Gloria a Dios. Señor. Rey de gloria. Príncipe de paz. En esta hora. Señor. A ti te damos gracia. A ti te damos honra. A ti te damos toda la valse. Espíritu Santo de gloria. Señor. Mira aquellos padres. Que hicieron confesión de fe. Señor. Sella los padres amados. Con el sello. Padre amado. Nazareno de gloria. Con tu sello. Padre. Venga cubriéndole. En el nombre de Jesús. El favor que te pedimos. Padre. Anda papito lindo. Mira. Lindo. Venga obrando. Rey de gloria. Mira aquellos Dios. Dios míos. Que están pasando por momentos. Padre. Que tienen reguardo en el estómago. Señor. En esta hora. Rey de gloria. Te pedimos. Padre. En el nombre de Jesús. Señor. Toca su estómago. Padre. Venga libertando. Venga rompiendo cadena. Padre. Aquellos que quieren ser libres. Padre. Y no han podido. Padre amado. Ahora Dios mío. Venga libertando. Venga recibiendo liberación. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. Rey de gloria. Sabemos. Padre. Que hay personas. Hay reis. Que están. Dios mío. Recibiendo liberación. Nazareno de gloria. Por el poder de tu palabra. Venga libertando. Venga rompiendo cadena. Dios mío. Algunos que están enfermos. De cáncer. De tumor. Del sida. Tu morculosis. Papiloma humano. Padre. En esta hora. Dios mío. Estamos. Reprendemos. Todo espíritu. De la tiniebla. Que trae enfermedades. En los cuerpos. En el nombre de Jesús. Declaramos sanidad. Por el poder de tu palabra. Rey de gloria. Gracias. Señor. Porque tú sana. Gracias porque tú libertas. Gracias porque tú rompes cadenas. Gracias porque aquellos que tienen reguardo. Ellos lo vomitan. Gracias Dios mío. Porque tu obra. Conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias Rey de gloria. Aleluya. Gracias papá. Gracias. Gracias. Ustedes que recibieron a Cristo. Ustedes que están ahí. Acérquense a una iglesia. Donde se le predique a Cristo. Donde se le hable del amor. De nuestro Señor Jesucristo. Trate de buscar su salvación. Y la salvación de su familia. Amén. Usted que no ha presentado a sus hijos. A la iglesia. Preséntelo. Llévelo allá. Que Cristo sea la solución. A cualquier problema. No los brujos. No los hechiceros. Ni los evocadores. Ninguno de esos tienen solución. Solamente Cristo. Jesús. Le amamos en el amor de Cristo. Así que. Dios le bendiga. Shalom. Y será. Hasta luego. Babay. Música. 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 Gracias por ver el video.